Bueno, aquí estamos en el patio trasero de Skaftafell, que es el hotel en el que nos quedamos anoche para ir a Yacursaluna Bandaiokut. ¿Qué tal esta hermosura? Cuando pueda salir del hotel a caminar y encontrarse con esta lengua glacial, es demasiado hermoso. Estamos aquí con mis cuñados y mis suegros y mi esposito tomándoles fotos. ¿Qué tal? Demasiado lindo, demasiado espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!